Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, signo de Géminis, te dicen estos maravillosos ángeles que tu mensaje será el siguiente. Ha llegado el momento de que tú empieces a tener serenidad, paz y tranquilidad en tu mente, cuerpo y espíritu. Esta semana este maravilloso ángel de la paz te estará acompañando a lo largo de tus días. Vas a ver cómo esta semana estará todo más tranquilo, más relajado. Tú también debes de poner un poquito de tu parte. Yo te invito a que enciendas o tomes algún té de lavanda o pongas algún incienso de lavanda, esencias de lavanda. Esto te va a ayudar a bajar los niveles de tensión y bueno, te van a ayudar a tener paz y tranquilidad. En tu horóscopo te dice el universo. Que en el trabajo vienen algunos cambios, vienen cambios muy importantes. Tú sientes que ya se truncó, que ya llegaste hasta donde tenías que haber llegado. Ya no ves más camino y te dice el universo que no es así. Vienen grandes aperturas en el trabajo, viene un cambio de residencia, viene una oportunidad de ir a laborar a algún otro lugar, ya sea en algún estado, en algún otro país, en algún otro municipio o simple y sencillamente la oportunidad de cambiar de trabajo. Esto lo tienes que aprovechar y le debes de dar gracias al universo. No tengas ningún miedo, ninguna duda de decir si acepto, si me voy, si quiero cambiar. Tienes que darte la oportunidad y de salir de tu zona de confort para que esta semana empieces a caminar sobre el éxito, la prosperidad, la paz y la tranquilidad. ¿Qué es con lo que vas a cerrar este maravilloso 2018? ¿Ok? Para los que tienen negocio, les dice el universo, que esta semana necesitas nuevamente hacer esos cambios. Pues posiblemente te van a pedir el local, el que tú estás rentando para tu negocio. No te preocupes, tú recibe la noticia de la mejor manera. Haz ese cambio, empieza a tener un plan B, haz una nueva estructura. Posiblemente tu negocio empiece a salir o empiece a ser conocido en algunos lugares más lejos de lo que tú estás acostumbrado o acostumbrada. Ha llegado el momento de que también ofrezcas servicio a domicilio. Vas a ver cómo hay muchas posibilidades de que esta semana tu negocio empiece a florecer. Esto es la energía que el eclipse del día 27 nos está dejando. Muchos cambios, algunos les está beneficiando o afectando en la cuestión amorosa, a otros en la cuestión emocional y a otros en la cuestión económica, como es tu caso. No es que te esté afectando, simple y sencillamente el universo te está invitando a que hagas grandes cambios para esta semana y bueno, pues cierres este maravilloso año con mucho éxito, con mucha prosperidad. En el amor te dice el universo que no seas transigente, trata de ponerle un poco más de amor y pasión a esta nueva relación. Tú estás en esta nueva relación con una actitud de conquístame, convénceme, demuéstrame qué es lo que tienes para darme y ya veremos si te tomo en cuenta o no. No debes de ser así, porque te voy a decir una cosa, es una relación. No es una persona que te va a estar alabando, que te va a estar venerando. No eres un dios, no eres una deidad para que te des esos grandes o esos aires de grandeza. En una relación debe de ser dos, tanto tú como esta persona deben de estar equitativamente nivelados en cuanto a lo que están ofreciendo emocionalmente, físicamente, sexualmente. Así que ustedes deben de tener, tú principalmente, debes de empezar a cambiar esos juicios y actitudes. Te voy a decir por qué. En tus relaciones pasadas, esta era la dinámica. Entonces, ¿qué era lo que hacían las personas o tus parejas en un principio accedían? Y posteriormente, te terminaban diciendo adiós. Y tú decías, no me importa, no me interesa, yo puedo tener a quien sea. Pero muy en el fondo, te dabas cuenta que estabas perdiendo grandes oportunidades, principalmente de ser amado, de ser amada. Porque en tu vida ha llegado personas que te han amado realmente, te han valorado. Y tú eso lo estás dejando a un lado. El tiempo no perdona. Así que date la oportunidad de que este cambio de juicios y actitudes lleguen a tu vida y que sean realmente de corazón. Y vas a ver cómo vas a comenzar a vivir feliz. Porque hasta el día de hoy, en el amor, no lo has sido. ¿Ok? En la relación, de igual manera, ustedes sienten que ya están muy indiferentes. Esta indiferencia la están viviendo y la tienen los dos por igual. Así que, si ustedes creen que ya no hay nada que hablar, que solucionar, pues entonces tomen una decisión en pareja, así como decidieron compartir su vida, de igual manera, hablen y decidan terminar esta convivencia para que no se dañen y no dañen a terceros. Y si todavía crees que hay algo por lo cual ustedes puedan estar juntos, que sea el amor o el cariño, bueno, pues entonces también ha llegado el momento de que ustedes hablen y externen sus necesidades y sus carencias. Y si tú estás dispuesto y tienes lo que él o ella está pidiendo y viceversa, pues entonces yo creo que sería una muy buena relación. Simplemente pasaron por una racha de emociones no afectivas el uno hacia el otro, pero esto puede mejorar. Para los que se encuentran solteros, te dice el universo que no le hagas el feo a las nuevas oportunidades. Tú ya estás listo, ya estás lista para vivir nuevamente el amor, para vivir nuevamente una aventura. Así que lo único que te falta es entender que debes de vivir el aquí y el ahora, no hacer planes a futuro. Hoy en día en una relación es muy difícil que puedas hacer un plan a futuro. Al contrario, aprende a vivir el aquí y el ahora y vas a ver cómo cuando menos te des cuenta, ya pasaron los años y ya pasó el tiempo y sigues con la relación. En general, te dice el universo, estás en un momento en el que tienes que concluir muchos hábitos de tu pasado, muchas maneras de conducirte en tu vida. Ha llegado el momento de que te des cuenta realmente quién eres, qué quieres y hacia dónde vas, pero algo muy importante sin lastimar a los que te rodean. Para esto yo te recomiendo que te realices un baño de ruda con menta. Vas a poner a hervir agua, una vez que haya hervido vas a echar la ruda y la menta, la dejas enfriar, la cuelas, le pones un chorrito de alcohol y eso te lo vas a estar rociando todos los días durante siete días después de tu baño. Y vas a ver cómo vas a empezar a tomar decisiones para concluir emociones, actitudes o simple y sencillamente alejarte de lo que tú sabes que no es grato en tu vida. En tu suerte, te dice el universo que tu número de la suerte es el 21. El color que te va a estar dando esa ayuda para poder concluir esta semana todas esas emociones, actitudes negativas, es el color verde y azul en cualquiera de sus tonalidades y el día de éxito y prosperidad es el día miércoles. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. ¡Gracias!